El presidente de la Asamblea Nacional dialogó con los medios de comunicación, en donde se refirió a varios temas de coyuntura, como las acciones de protección presentadas por los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al respecto, señaló que no cabe ninguna medida jurídica por parte de los exfuncionarios. Insistió que la destitución y censura se realizó bajo el debido proceso. Respecto a la posesión de los nuevos consejeros que reemplazarán Hernán Ulloa, María Fernanda Riva de Neira, Francisco Bravo y Béder Estupiñán, Saquicel indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral la información. Además, indicó que se tiene previsto que en la mesa técnica entre el Ejecutivo y Legislativo presenten los acuerdos en materia de seguridad. Para conciliar que las reformas primeras al Código Integral Penal y a otros cuerpos normativos de seguridad estén listas para la primera semana de diciembre y podamos someterlas al segundo debate máximo a mediados de ese mes. Finalmente, manifestó que se priorizará el tratamiento de proyectos de ley relacionados a la educación y seguridad. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre. ¡Gracias!